Si si hay noventas, leonis si 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 Ain't the devil happy, ya lo dijo ayer Y mis ciegos y mi ego, esos en el infierno como Charlie Mis creyentes siempre en el ojo de Olus Mis solbros de oro como nuevos Bad para mi hermano Volus Y hay huecos para que quepa las balas Son las cadenas que apretan las palmas Bad kick y todo La fría es cacha, se marcha de aquí, calor hasta la sombra, luna a mi pisada, alma a veces hablo solo en un piso suelo No querrías encontrarte conmigo si canto mi cleto, nosotros somos reyes, fundamentos samuráis Me reclaro que estás muerto desde el primer momento, fuck that, veo destello del acero Mientras tiro piedras desde la línea divisoria de partida Me escozo la mano y habiendo pinchado el puto, a ver cover es más raro, si el pinche estudo Se yo borrar para mis actores secundarios también, yo voy de face contra esta mierda, tú ves mi espalda como un grande White level, green caramel como el, no white flag, despiéndame, despelle en la constante Y deja que me calme, deja que me calme, puede que me salme, puede que me salme Vais a conseguir matarme si los mato yo antes, el lujo del huracán me tiene rechinando los dientes Con los cables del mundo para hacerle un puente, sería mío desde entonces, nuestro desde entonces Daría igual que cualquiera de nosotros se muriese aquí, no creo que ninguno se confiese, estoy sentado esperando que algo pase Aquí todos, todos están locos, no hay ninguno que se sale, no hay ninguna información probable Mi verdadera voz, alejada de los cables, la vida improbable, la muerte seguramente nos llegue como atención en un día laburable Juro llegaré a tiempo cuando despegue la nave, quita la última burbuja de la jeringa, no me mates Mejor larga 3, la fe se complica y la solución es inyectable Más de arriba a los charcos, no se alerica más y todos son culpables Me saca que llevo balas en la basura de mi cuarto con las 4 guerras perras que al día libre Predeterminadas como la muerte o la caída de las bolsas, no me lo gana todo el galgo que cruza la línea Me muestran el camino complejo como el lobo en la vida, que la tecnología nos mantiene en vigilia Recuerdos en momentos exactos en formato de secuencias, la dolce vita ma mata tus creencias Recorro mi camino con cara de pocos amigos, con un setecientos supremo Anticlomo con bolsillo mágico para guardar lo que considero gratuitos Con lo químico, modo la emo, tengo a Dios enterrado en un cuarto donde todos son culpables Donde la vida no es rentable para nadie, la historia se ha parado en seco Y no existe más que un presente hueco interminable Más hable del doble pensar y la mutabilidad del pasado, la degeneración de la objetiva realidad Pasas una vida congelada y una sopa de cojo todos Y me monta en un Cádiz verde para celebrarlo No crees una violencia gratuita, bicho menos en la paz sin costes Cocodilos de la coste, si no por chinas de costo irán a morderte Así que escóndete bajo el ébano en el bosque, no me busques No me busques, no me busques, no me busques No me busques, no me busques, no me busques, no me busques No me busques, no me busques, no me busques, no me busques No me busques, no me busques, no me busques, no me busques No me busques, no me busques, no me busques, no me busques No me busques, no me busques, no me busques, no me busques ¡Gracias!